Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World Next Order, estamos en el capítulo 20 y 38, estamos aquí que vamos a pelear contra este tío, recordáis a este pirata que nos reventó la cabeza cuando intentamos pelear contra él, bueno pues nos tendría que devolver el cáliz sagrado este y bueno, vamos a ver. Vaya, pero tenemos aquí un humano, ¿qué hacemos? ¿qué haces por estos lares? Me llamo Vikemon, solía ir por ahí causando problemas y tú eres el problema, pero ya estoy retirado, fuiste un gran pirata, ¿verdad? Sí, sí, ajá, entiendo, has venido a preguntarme por el tesoro pirata, ¿no es así? Soy un decepcionante, pero repartí el tesoro entre mi tripulación al separado, no queda ni un solo digitoblón, ahora disfruto de la vida pescando y viviendo del mar, no queda nada, bueno, salvo, jajaja, si está eso, si me derrotas te explicaré a qué me refiero. Y así es como nos adentramos en la batalla. ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Revívete! ¡Vamos! 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 ¡Que tú puedes! ¡Chicos, que podéis! ¡Podéis vencerle! ¡Podéis derrotar a ese! ¡Y lo tenemos! ¡Execrox! ¡Evolución! ¡Allá vamos! Y así es como... Nuestros dos Digimons se fusionan en uno para unir sus fuerzas y vencer a este desgraciado que solo nos hace el mal. Bueno, la verdad es que ha intentado derrotarnos, pero no nos va a derrotar porque ahora nos vamos a hacer uno y vamos a matarle. ¡Apestoso de mierda! ¡Apestoso de mierda! ¡Vamos allá! ¡Mira! ¡Apestoso de mierda! ¡Vamos allá! ¡Apestoso de mierda! No, 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 no nos puede vencer. ¡Ostras! ¡No! ¡No nos puede vencer! ¡No le podemos vencer! ¡No nos puede vencer! ¡Venga! ¡Toma ahí! ¡Quémate! ¡Maldito Digimon de mierda! ¡Mira, se está quemando! ¡Vamos, vamos! ¡Otra vez no! ¡Ese no! ¡Ese ataque no! ¡Siempre me ponen datos este tío! ¡Pero no podrás con nosotros! ¡Porque somos más fuertes que tú! ¡Vamos! ¡No! ¡Ostras! 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 ¡Otra vez! ¡Pero este tío es pesado, ¿no? ¡No! ¡No! Pero bueno, ¿esto qué es? ¡Destruyele ya! ¡Toma! ¡Destruyele! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Maldito Dios mío! ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Por fin! ¡Hemos derrotado a este pavo! ¡Lluvia torrencial aprendida! ¡Aj! ¡Alto, alto! ¡Me rindo! ¡Se acabó el juego! Soy un Digimon de palabra, te hablaré del tesoro Este cáliz de aquí seguramente sea la fuente del rumor sobre una especie de cáliz sagrado Cuando era pirata celebraba festines cada noche junto a los otros marineros bebía de este cáliz y me volvía loco Por eso este cáliz lleno a rebosar de tan buenos recuerdos es mi tesoro, mi cáliz sagrado Jeje, debes estar pensando que es una tontería ¡Toma! ¡Quédatelo como un símbolo de tu historia! No tiene sentido seguir aferrándose a esos recuerdos Aprovecharé esta oportunidad para pasar página Todavía tengo mucho que enseñar a los jóvenes Ja, 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 ja Espero hasta que me conozcan Espera, hasta que me conozcan ¿Sí, no? ¡No, no, 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 no! ¡Sí, no! Pues sabes que os digo, ¿no? Que yo no voy a pelear contra este tío Así que... ¡Adiós! Bueno, nuestro Digimon está en la mierda básicamente, ¿eh? Duki está en la mierda y tenemos que ir a llevarle rápidamente ¡Uy, uy, 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 uy Vamos a llevarle rápidamente más cosas Bueno, vamos a llevarle más cosas a... Al subnormal este Vamos a darle a este A ver ¿Qué vas a darme? Pues te voy a dar No, no, el cari sagrado no, obviamente 300 bits, solo eso Toma ¿Pero qué mierda es esta? El gatomón negro este Me está vacilando, ¿no? Claro, es un pirata Pero si ya te he traído Un montón de cosas Maldito inútil Uf Pues me da a mí que Eh, 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 ¿qué es esto? No sé si ¿Querrán pelear? Espero que no Pues, pues sí Pues sí queden pelear Sí Pero yo no quiero ¿Pero por qué tengo que pelear Contra estos? ¿Por qué? ¿Por qué sois tan pesados? Malditos Digimons de mierda ¿Por qué? ¿Por qué sois tan pesados? ¡Qué pesados! ¡Pesaos! ¡Eres un pesado! ¡Pesao de las narices! ¡Que mueras ya! ¡Muere! Toma una ensalada de puñetazos Con lluvia y helada Y... Y no sé qué más Toma, hasta luego Y no molestes más Muy bien, chicos Lo habéis hecho muy bien, eh Unas felicitaciones, eh Venga Si ya me dejan en paz Vamos a hablar con el tío ese Antes de que se muera Porque Tuki iba a morir No quiero que mueras No me hagas esto En mitad del juego Que necesito llegar a ese sitio Y seguramente que el... Los tontos estos Que rampenle contra mí Ala Bueno, pues Tuki Ha muerto Bueno Pues Allá vamos Este será nuestro Nuevo Digimon Pueeees Pueeees Ya le he cagado. ¡No! No tiene que haber cogido a este. Has vuelto, Hada. Tengo buenas noticias. Vikemón se ha unido a la ciudad. Ha ido al estanque de pesca. Que sabe mucho sobre el tema. La prosperidad de la ciudad ahora es de 66. Esto empieza a ponerse interesante. Bueno, gente. Pues ya estamos aquí. Ahora lo que vamos a hacer es evolucionar a este tío. Y nada. Nos vemos cuando esté evolucionado. No tiene nombre nuevo. Lo he dejado así. Nos vemos en el momento en el que evolucione. Un saludo. ¡Atención! Que su chan está evolucionando. ¿En quién evolucionará? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién? Madre mía. Pedazo de G-Ball. ¡Atención! Que nuestro Digimon está evolucionando. Atención, 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 atención. ¿En quién evolucionará? Ay, pero si es este es el mismo de antes. Bueno, gente. Nos vamos a ir al Cabo Mod a llevarle el Cali Sagrado a mi Debimon para reclutarlo. Y una vez que hayamos hecho eso, terminará el episodio de hoy. Espero que lo habéis pasado bien. Hemos tenido una batalla épica. Nuestro Digimon Tuki murió y se ha convertido en... Bueno, ha evolucionado. Y ahora vamos a ver... ¿Qué es esto? Vamos a hablar con esta que nos pidió hace muchísimo tiempo que trajéramos 30 digitallos. Hola, aprendiz. Lo has logrado, ¿verdad? Yo cuento 30... Gracias. Sonreí. Esta vez... Tengo una recompensa para ti, pero espera un segundo. Aquí está. ¿Qué? Que le quitaría más ilusión. ¿Qué dices? Que estos son los 30 digitallos que me acaban de dar. No, mira aquí. ¿Ves? Estos están firmados por mí. Eso mola, ¿verdad? Hace que vengan mucho más. Valgan mucho más. Podrías subastar algunos. Perdona, perdona. Seguro que el cansancio no puedes ni hablar. No. Pasamos a la siguiente sesión. Redoble tambores. ¡Tachán! Dice que traigas un super disco regenerador. Un super disco doble y un disco de recuperación completa. Todos son de máxima calidad y muy raros. Cosas que un entrenador querría tener en la mano. Fuera de aquí, aprendiz. Quiero decir, mi doble, adorable aprendiz. ¿Cuándo te trolean de esta manera? ¿Eh? ¿Cuándo te trolean de esta manera? Bueno, ya estamos en el cabo mod. Aquí estamos buscando a Debbie Debbiemon. Para encontrarle lo más rápido posible. Madre mía. A ver. Si lo peor de esto es los akumones estos negros. Que solo quieren pelear contra mí. Eso es lo peor de esta parte del mapa. Todo el rato. Pero ahora ya no quieren pelear porque soy más fuerte que ellos. Y de un golpe los mando para casita. Ni estos quieren pelear contra mí. ¿Qué es esto? Perfecto. Perfecto. Pues ya tenemos un par de materiales. Y ahora ya. Aquí está Debbie Debbiemon. Vamos a hablar con él. Jejeje. ¿Has encontrado el cáliz sagrado? ¿Eh? ¿Qué es esa cosa desgastada? No me digas que esto es el cáliz sagrado. Relatas el viaje por los recuerdos de Debbiemon. Oh vaya. El gran... El... 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 El gran pirata Debbiemon. Tratando como tesoro sus recuerdos. Menudo loco romántico. Pero supongo que así son los piratas. No tienen ningún contacto con la realidad. Suspira. Ahí van mis sueños de hacerme rico. Bueno. Iré a ver cuánto... Cuánta pasta puedo conseguir en la ciudad. Y ya tenemos otro Digimon más en la ciudad. Y lo vamos a dejar aquí. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. A ver si somos capaces de... De levantar este canal entre todos. Y... Y yo os iré ayudando. Uh. ¿Qué quiere este? ¿Giñar ahora? Pues toma. ¿Cómo que no? Toma. Giña un poco. Vamos. Muy bien. ¿Quieres un pin? Vale. Perfecto. Pues bueno. Los dejamos aquí. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!